La inclusión es un tema polémico entre los que están a favor al punto que creen estúpidamente que la inclusión nunca es forzada hasta los que odian a más no poder la inclusión. Yo en lo personal pienso y creo que la inclusión no es mala siempre y cuando no te quieran vender a un personaje porque es inclusivo y que su desarrollo de historia no gira alrededor de esto a menos que si tenga algo que ver. Y en caso de ser la adaptación de un personaje, ser lo más respetuosos posibles con el personaje original a modo que no arruinen la esencia del personaje por la inclusión. Por ejemplo, miren hicimos un personaje negro de género no binario mandando a la verga su versión original, mirenlo porque es inclusivo, es lo que importa. ¿Ehm, Disney? Bueno, basta de clases de cómo hacer un buen personaje inclusivo que solo dije para alargar el video para poder llegar a los 8 minutos. Perdónenme por querer sobrevivir en Latinoamérica. Y bueno, creo que lo sigo haciendo. Así que ponte cómodo, jale una caguamita si eres mayor de edad, a quien engaño, la mayoría de los que están viendo este video han tomado desde los 16 o antes. Lo que sí te pido es que te pongas pañal porque o te cagarás de risa o de cringe. Estos son todos los personajes inclusivos de Pokémon. Metiendo más relleno, digo más introducción y explicando de cómo va esta madre que creo que debí de hacer desde el principio. Esto solo es una recopilación de los personajes más puñales, digo los personajes más inclusivos del anime de Pokémon. Que no diremos si son buenos o malos personajes, solo diremos a qué minoría representan y por qué son odiados. Lo curioso es que Pokémon sí sabe hacer personajes inclusivos y lo han hecho desde la primera generación. Y normalmente odian a estos personajes por algo independiente a la inclusión. A ver si aprendes de ellos Disney, pinche empresa del ratón culero. Que hasta para eso Pokémon también tiene un roedor que es más chingón que Mickey. Pues este ya entró al mundo de los dioses, mientras que el de Disney todavía le copiadora a la exploradora. Bueno, creo que ya me estoy convirtiendo en Naruto por el relleno. Ahora sí que empieza este top. Comenzando con la Misty Negra, que con eso ya digo todo, pasemos con el siguiente puesto. Ok, no. Es bastante claro el motivo que lo llega aquí. Y es claro que representa a la comunidad afroamericana o también a los latinos inmigrantes. Recordando que Iris inmigró de su pueblo tricicletero para saltar el muro de Trump hacia Nueva York. Lugar donde se basa la región de Unova o Tecelia para vuestros amigos de Manololandia. Hija de Tarzán y Pocahontas, fue el blanco de críticas y odio por ser una copia de Misty. Algo que no es cierto, pues si bien comparten el mismo arquetipo y estructura de personaje. Sus desarrollos fueron diferentes. Y la verdad se me hace bastante hipócrita que digan que es una copia de Misty. Por lo que ya les mencioné y no señalar a Dawn, Serena y en parte Malou por tener el mismo arquetipo de Mei. También es odiada por su personalidad. Pero como siempre digo, eso es subjetivo el que te caiga bien o mal un personaje. Por lo que esa es la razón de su odio. Que si bien no tiene nada que ver con ser un personaje color mole. Un color mole que ni Obama tiene. Se queda con este puesto. Pasamos con otro personaje de la quinta generación y es el cilantro. Es más que obvio que este mayate es del equipo del Gou, es decir, le truena la reversa. Representando a la comunidad LGBTI+.26 Kakaroteno Shippuden y su puta madre. La razón por la cual es odiado es la misma que la de la reina de África. Y es porque Según es una copia del Vergadura de Brooke. Yo al chile no sé de este personaje, pues me dio igual y nunca le presté atención. Pero ese es el motivo el cual yo recuerdo. Pero en fin, él es un digno representante de la comunidad gay. Que no grita a los cuatro vientos lo que es para demostrar sus gustos por la verdura dura. Líder de gimnasio, buen chef. Y el color marihuana se queda con este puesto. Saltamos a Kalos y otro personaje inclusivo es Clemont. Y me dirán, ¿Qué? ¿Cómo es que esto entra como un personaje inclusivo? Y bueno, y es que Clemont es de esas minorías musulmanas que viven en París. Y me dirán que no tiene rasgos musulmanes porque es güerito y rubio. Y yo les digo que no sean pinches racistas. El hecho que no sea prieto y que no vista como musulmán no quiere decir que no lo sea. Tal vez lo rubio güerito lo sacó de su madre, que es desconocida. Pues su padre sí tiene rasgos musulmanes. Pese a que Clemont no luzca como un musulmán, tiene todos los comportamientos de uno. Pues su pasión por hacer cosas que exploten junto a él es innegable. Todos sus inventos giran a que exploten junto a él. Incluso creo que él fue el responsable de poner los explosivos en el avión que derrubó a las torres gemelas. Y si no lo es, basta ver tremenda explosión que se lanzó el robot que construyó Clemont. Todo un capo este güey. Que llena de orgullo a su pueblo. La verdad, no creo que Clemont es odiado, así que lo dejo hasta aquí. Siguiendo en Kalos, el siguiente personaje es Serena. Y es representante de las personas pendejas. Pues, ¿quién estaría insistiéndole a una persona que ni te pela? Rechazar la gran oportunidad de tu vida por seguir viajando con alguien que ni te hace caso. Es decir, está bien pendeja. Que eso lo explicaré en un video en la siguiente semana o dentro de dos. Bueno, este apartado fue para hacerle a comercial ese video. Donde derramaré sangre de los Amor Shippers. Que me van a cretear odio. Pero al final de cuentas estoy haciendo una apartada de publicidad gratis. Ahora sí, el siguiente puesto. Ahora pasamos con el protagonista de la serie. El inmortal campeón indiscutible de Alola. Y ahora, ¿a qué minoría representa? Bueno, no sé en qué parte del mundo sería una minoría. Porque aquí en Latinoamérica es algo muy común que tu padre se vaya por cigarros. Tal cual pasó con el padre de Ash. Que se fue nada más, él nació. Es decir, Ash representa aquellos hijos que son abandonados por alguna figura paterna. Sea la madre o el padre, aquí somos igualitarios. Así como hay madres luchonas, hay padres luchones. Me recuerda el caso de un amigo mío que es padre luchón de un hijo que ni siquiera es suyo. Sí, yo tampoco entendí ni madres. Bueno, Ash es odiado por todo. Que si porque en X y Z es un Kirito. Que porque se comporta como un niño de 10 años teniendo esa edad en Sol y Luna. Que porque es un pierde liga sabiendo que Ash es el único protagonista de Pokémon. Que siempre tuvo el poder del guión en su contra. Bueno, creo que ya quedó claro el punto. Ahora pasamos con el penúltimo puesto de esta lista. Y es como no, el Wenbrook. Bueno, esta es la máxima representación de que Pokémon sí le importan las minorías y las representa. No como el pinche arrastrado de Disney. Que casi siempre pone inclusión forzada porque le faltan huevos para hacer las cosas bien. Y porque le interesa el dinero. Bueno, de eso no lo culpo. Pero que no mamen, Blancanieves, Natina. Ah, pasándose por los huevos que es europea y el libro original. Pero bueno. Pasemos de nuevo con los que sí saben hacer inclusivos. Pues Pokémon hizo a Brook la representación de un chino mexicano color mole inmigrante de Japón. Con problemas psicológicos de parafilia. Esas sí son inclusiones vergas. Representando a minorías que sí están olvidadas desde 1996. Para que vean qué tan chingones son pensando en la inclusión desde esos años. Mis respetos Pokémon. Pudiste saber cagado el anime principal. Pero tu imagen como empresa que sí representa a las minorías marginadas sigue estando intacta. Tan buena fue la inclusión de Brook que hasta te tacharon de racista. Sin duda un anime muy adelantado a su época. El siguiente puesto es para Go. Y la razón que lo dejé por encima de Brook. Es que es un chino negro Joto. ¡Un chino negro Joto en Japón! Donde el 99% de su población es Arya. No por nada el mejor empresario de jabones judíos. Salió con ellos. Si fuera poco, Go es Joto y Trapito en un país muy conservador. La razón por la cual odian a Go es porque atrapa Pokémon a la primera. Solo porque él tiene esa habilidad. Y en parte por sus goterías. Pero bueno, se entiende. Esta vez sí se pasaron un poco los de Nintendo. Sin duda Pokémon es una franquicia que sí sabe hacer inclusiones. Y esperemos que nos sigan trayendo estas joyitas de inclusión. Y bueno, me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal. Un fuerte saludo a los miembros Pokémon Fase Final. Yo y JP, Isaías Pacheco, Robert2742 y a SquirrelPro20. En pantalla están los nombres de los miembros Pokémon Fase Intermedia e Inicial. Muchas, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Soy Pokénix y nos vemos en un próximo video. Chinga tu madre Disney.